Fuertes lluvias, una tormenta eléctrica impresionante y la caída de granizos de gran tamaño se registró en valles centrales. Más de 30 colonias de municipios de valles centrales sufrieron la caída de postes de árboles y también afectaciones en techos. Una fuerte lluvia acompañada de granizo, así como una tormenta eléctrica registrada en los valles centrales de Oaxaca, dejaron postes derribados, daños en semáforos, árboles caídos, señalética vial colapsada, inundaciones y automóviles varados. La tormenta en valles centrales también dejó daños en casas y mobiliario urbano. Entre las afectaciones resalta la registrada a la altura de la avenida La Paz, donde una inundación provocó que varios automóviles quedaran varados bajo la lluvia. En las riberas del río Atoyac, así como en La Raya, frente a la zona militar, se reportaron postes de luz caídos, mientras que la fuerte lluvia derribó varios árboles en la carretera Saquila y San Raimundo-Jalpan. Ante la tormenta, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos recomendó a la población alejarse de árboles aislados, cercas metálicas, bocas de cuevas, tuberías mecánicas, motocicletas, maquinaria, cerros y lomas. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda.